Elija él, que busque, dice, allá tenemos que llegar. O sea, hay alguien que tiene que estar feliz y él anda buscando eso. Yo sí veo una curiosidad, pero al mismo tiempo veo su confusión. Muy bien. Bueno, en un momento volvemos. Vamos a unos cortes comerciales. Nos puede llamar para cualquier consulta al teléfono 2-39-6430. Repito, al 2-39-6430. Si usted está fuera de la provincia del Guaya, anteponer el número 04. Regresamos. Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Inicia Espacio Publicitario. Proinservi S.A. Somos parte de la solución a sus problemas industriales. Ofrecemos bombas para dosificación, trasvases de químicos y procesos en general, válvulas de seguridad y válvulas de control, uniones rotativas de UBLIN, accesorios para sistemas de vapor. Más información en nuestro sitio web www.proinservi.com ¿Está usted cansado, deprimido, lo agobian sus problemas? Radio Santiago le propone una solución. Cada primer domingo de mes tenemos un retiro espiritual eucarístico, preparado para que usted pueda encontrarse con Jesús sacramentado, que nos fortalece y nos conforta para seguir adelante con nuestra vida. Le esperamos en el lugar San José, ubicado en la avenida Plaza Dañín, frente al Policentro, de 14 a 17 horas 30. No se olvide, cada primer domingo de mes. Tendremos meditación, oración sálmica y adoración eucarística. Por lo tanto, no se olvide de llevar su Biblia. La entrada es libre. Próximo retiro, domingo 2 de febrero. Dios de amores, santa eucaristía. Los sábados a las 7 de la mañana, tenemos una excelente oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras junto al Padre José Manuel Delgado. Arriba el corazón. Bienvenidos a su programa Palabra Viva. Les saluda el Padre José Manuel Delgado en este programa que tiene como objetivo conocer y amar más la Palabra de Dios. Más que un estudio bíblico, es una invitación a hacer vida nuestra fe en Palabra Viva. Es una enorme alegría poder llegar a sus hogares todos los sábados, de 7 a 8 de la mañana, y su reprise los domingos a las 11 de la mañana, en el lugar donde siempre te damos la mejor noticia. Radio Santiago, 540 AM. ¿Por qué anunciar en radio? Porque la escuchan en automóviles, en transporte público, en los hogares, en las tiendas, en las oficinas. Todo el mundo escucha radio. Importante, el oyente no cambia de emisora durante los comerciales. Para información de nuestra propuesta de publicidad, llámenos al 2-3-9-6-4-30 o escríbanos a ventas arroba radio santiago punto com punto es y te visitaremos sin compromiso. Anuncie con nosotros. Somos el medio exclusivo para incrementar los ingresos de su empresa. Voces del Autismo Voces del Autismo es transmitido por Radio Santiago 540 AM, la primera del día. Siendo la una de la tarde con 18 minutos, Radio Santiago AM se escucha en las siguientes provincias. En este segundo bloque vamos a continuar conversando con el matrimonio Ávila por el tema del día de hoy, catequesis para niños con habilidades diferentes y luego conversaremos con el padre Vicente Morocho. Nelly, estábamos conversando un poco las aptitudes de Giancarlo y esa experiencia que nos contabas para poder compartirlos con los amigos. ¿La nuestra? Sí, la de. Ah, fue maravilloso, sí. Yo sí quisiera contarles a nuestros radioescuchas que nosotros pues Ivi, nosotros este matrimonio y los cabezas somos amigos hace mucho tiempo, nos unió precisamente el autismo por nuestros hijos y sí, Ivi y yo tenemos una amistad de hace mucho tiempo y en alguna ocasión quiero comentarles esta anécdota maravillosa que definitivamente a Ivi la engrandece. Este, el hijo pues de nuestros amigos se llama Jesús y un día Ivi y yo conversábamos por teléfono y Giancarlo insistentemente pues quería algo que yo no le, nunca lo tomé en cuenta porque yo seguía conversando con Ivi, era una conversación muy importante. De pronto Giancarlo insistía en que mamá, mamá, y yo decía Giancarlo por favor estoy hablando por teléfono, por favor, pero mamá escúchame, Giancarlo por favor. Este, en esa época mi hijo no reconoce a Ivi como tal, como la amiga de mi mamá, sino reconocía a Jesús, un compañerito de su escuela y este, le tuve, tuve que detener la conversación con Ivi y dije Giancarlo por favor estoy hablando con la mamá de Jesús y ella te está escuchando que te estás portando mal. Entonces continué hablando con Ivi y él se quedó callado y al ratito yo lo escucho llorando y quejándose pero calladito debajo de la mesa y yo digo, ay Ivi, espérame un segundo. Digo, Giancarlo, ¿qué pasa? Es que no puede ser, ahora la Virgen María piensa que yo soy un niño maleducado. Ah, entonces no me quedó otra cosa que valerme de ese razonamiento y de esa vergüenza que sentía y lo único que le dije, ya viste, ya viste, ahora la Virgen María piensa que tú eres un niño maleducado. Y lo único que hago es reírme y decirle, Ivi, siéntate agradecida porque te acaban de confundir con la Virgen María. O sea, y tomando, hablando un poco de la religión, de la catequesis, de cómo asumen ellos la fe, fue un signo para mí de los tantos que he tenido que Dios me ha mandado, de que verdaderamente él sintió esa vergüenza y esa responsabilidad de haber hecho algo malo justo delante de la Virgen María. Esas son cosas que me engrandecen porque se dice mucho que las personas con autismo entienden cosas muy directas y muy concretas. Y yéndonos más allá, yéndonos a lo espiritual, pues ellos son un poco más difíciles de comprender esto. Pero sin embargo, Dios no nos deja de dar esa señal de decir, aquí estamos y con ellos también estamos, con los chicos que tienen una capacidad distinta que tal vez no la comprendan de esa manera como nosotros lo comprendemos. Este Jesús, Dios nos dice, aquí estamos. O sea, y estamos haciendo en ellos una labor también. Y sí, me siento verdaderamente bendecida por tener un hijo que definitivamente nos llena de muchas cosas de amor. Van ustedes a misa con Giancarlo y cuál es la actitud que tiene Giancarlo en misa? Ustedes dos como padres. Bueno, gracias a Dios con Giancarlo vamos a misa desde que él tenía, que pues, desde que estabas en el portabebé lo empezamos a llevar, en esa época vivíamos en el centro y acudíamos a la misa en la mañana. Siempre buscábamos un poco una misa en que respetar el espacio también de las otras personas. Claro. Porque tú sabes, las sociedades no están preparadas para a veces cuando un niño hace por ahí un ruido extraño o una bulla, te quedan viendo mal. Entonces, nosotros también cuidamos siempre ese espacio de la otra persona que tenga el derecho a recibir una misa en silencio o que pueda estar concentrada. Entonces, sí, con él vamos desde pequeños. Y no nos ha causado una interferencia en decir o por hacer la comunión recién, ahora te vamos a llevar y que para él sea un mundo desconocido el tema de Cristo, de la religión. Entonces, no nos ha sido difícil, gracias a Dios. Y creo que estamos encaminados en lo que buscamos ahora en él, que es el sacramento de la comunión. Y bueno, porque desde pequeño siempre lo enrumbamos en que lo conozca a Cristo. ¿Dónde él está recibiendo su catequesis y qué materiales están usando como para poder llegar a él con esa palabra de Dios? Sí, nosotros somos feligreses de la iglesia San Gabriel de la Dolorosa en la Kennedy. Y él tiene su catecismo católico explicado, un libro bastante amplio que nosotros hemos tenido la oportunidad de chequear. Porque justamente eso te íbamos a preguntar, ¿cómo se preparan ustedes también como padres? Claro, nosotros también recibimos a nosotros, es una de las condiciones también que nosotros recibamos catequesis. Esto es un poco también como para reafirmar, no reafirmar, sino recordar aquellos estudios y un poco para que nosotros podamos ayudar a Giancarlo en casa o a cada uno de nuestros hijos, de cómo nos preparamos nosotros y cómo se están preparando ellos. Pero sí hemos logrado ver que el libro es bastante amplio y como decía mi esposo, debemos de ir al ritmo de aquellas personas que tienen un poco más de dificultad en aprender algunas cosas, que ellos tengan que ir al ritmo de todo el grupo, toda la comunidad. Sí es un poco amplio, es un poco complejo y desde mi punto de vista muy personal y con todo el respeto, dificultoso para que ellos logren entender lo que nosotros queremos que ellos entiendan. Ok, listo. Bien, gracias Nelly, gracias Byron. Ahora sí pues nos toca ya conversar con el Padre Vicente. Padre Vicente, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, una consulta Padre, con su experiencia como capellán de una escuela de niños, ¿qué hace usted para captar su atención y que ellos se interesen en aprender del reino de Dios? Depende de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, cuando recién llegué a la parroquia donde yo estaba que había tenido unos problemitas en esa parroquia y los niños estaban lejos, los niños y los jóvenes, llegué hasta vestirme de payaso para los niños chiquitos. Para la infancia misionera, tengo ahí mi hija de payaso y sube mi Facebook y me verás ahí disfrazado de payaso. Ya porque era necesario que la imagen de cercanía del sacerdote se dé. Ahora ya no lo hago porque ya están los niños ahí. Yo tenía que llamarlos de alguna manera. Entonces, yo creo que si alguna persona lo criticó en algún momento, pues qué pena, ¿no? Pero yo creo que lo hice bien y no me arrepiento de haberlo hecho. Hizo un vínculo con los niños. El vínculo es importante. Y con la comunidad también. Sirvió porque la comunidad también que estaba un poco alejada, al verme de esa manera, pues, dije, ah, no, pues como que sí, vamos acercándonos, ¿no? Y cambió. Ahora, ya desde el punto de vista, por ejemplo, litúrgico, estoy en una misa. Depende. Los jueves yo tengo misa con niños de cinco años en un colegio donde yo trabajo, ¿no? Y tú sabes lo que es trabajar, celebrar misa con niños de cinco años. Es decir, de primero de básico. Entonces, primero adapto la misa a ellos. En el momento de la homilía, no voy a coger y darles una homilía magistral porque, pues, con el poco tiempo de atención que tienen los niños y algunos que son bastante terribles, ¿no? Lo que yo hago es cojo, me siento en el centro alrededor de ellos y ellos están ahí y empezamos a dialogar. La misa es dialogada con preguntas, ¿no? Y si estamos hablando de que hay que ser bueno, yo le pregunto que hay que ser bueno, entonces dice, obedecer a la mamá, obedecer al papá, obedecer a la maestra, no pegarle al compañerito. Y ellos empiezan a desarrollar las ideas y listo. O sea, y ahí terminamos haciendo una hermosa homilía que salió de parte de ellos mismos, ¿no? Es la forma en que, y depende. Entonces, cada etapa, cada edad y cada circunstancia depende de lo que estamos haciendo y, bueno, o sea, varía, ¿no? Claro, o sea, es el ingenio más bien que hay que irlo adaptando, como decía Nelly, adaptando un poco a la necesidad que tiene de poder recibir esa palabra de Dios. Es lógico, ¿no? Tú no lo hablas de igual manera a un adulto que a un adolescente. Una homilía para jóvenes es muy distinta, una homilía de la que ellos, pues, el domingo preparan la misa. Las homilías para las misas del colegio tienen otro carácter, otra forma, otro fondo, aunque el mensaje central sea el mismo. Claro. Padre, teníamos una consulta, al principio lo pudieron un poco escuchar. Nosotros estamos haciendo una campaña por la visita al Santísimo, ¿no? Tener la adoración al Santísimo. Entonces, estamos también formando a nuestros hijos para que ellos visiten al Santísimo y aprendan a adorarlo, ¿no? En el caso de Jesús, que él, obviamente, no se queda quieto, como la mayoría de los chicos que tienen autismo. Pero sí nos gustaría, porque reflexionábamos justamente con Omar, la palabra de Dios, y decía, dejad que los niños vengan a mí. Entonces, ¿cómo yo le puedo?